a ella a esa muchacha que está ahí dígale me regalas díganme las vocales ahora cuánto cuánto es uno más uno con mire 100 dólares para usted aplauso por favor para yesenia como él ha salido más inteligente que la chiquín y la desigunta va a ser negociante es que en los negocios no existe la familia ni los amigos ni nada bueno le vendió un mango un dólar a la chiquita no es que allí no existe a dónde llevan dinero a guardarla y no le cae ni nada no lo da a la almohada para que la ayuda o sea que la niña como la chicle que sólo utilizan a la gente vaya yesenia quiere que le dejemos esta silla de ruedas bien bonita nuevecita para ustedes para que vaya a la escuela ah pues nos llevamos la silla ahí puede meter el dinero en la bolsita de pero trabaja ya no hace falta una lluvia que nos caiga vaya yesenia mira ahora va a tener su sillita mire ya la quiere ah tiene freno ah está emocionado mire 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 se le sapo el otro se le sapo el otro que no me machucan los dedos está muy dura está muy dura está muy dura es que es bien inteligente si es inteligente para atrás para atrás es bien inteligente es más inteligente que yo es más la mano la que no le ayuda ajá creo que va de lado ajá por lo menos ella cuando come la manita se le ponde para adentro un pie también es el problema vaya y ah está enojada sí ajá si ella ajá no hace lo que ella dice es fuerte se le puede coser la cosita esa se le puede coser se le puede coser le va a coser se le puede coser se le puede coser esta sudando ¿no? ella se va a bajar es juguete nuevo no le gusta bueno entonces Rosa se llama usted entonces ahí le dejamos la silla para Yesenia y los 100 dólares también como como premio por el esfuerzo que hace porque a pesar de las dificultades pues ahí está yendo a la escuela también así es de que hay personas de que tienen todo todo o tuvieron todo en su tiempo para ir a la escuela para seguir estudiando ahí está la Jessica y no aprovecharon las oportunidades de la vida ayuda viene de parte de los suscriptores del canal son los que mandan el dinero y también la silla para ustedes les agradezco bastante que Diosito lo bendiga y multiplique mucho más pues yo sé de que es un gran esfuerzo que ustedes anden aquí a pesar que es lejos pero gracias a Dios para la sillita no más que tiene que ver cómo lleva el perrito usted cuando nos permite a ella cuando le toca ir a paseando Mi escuela sí, mi hija dentro. Entonces si no lo vamos a pasear. Miren, normalmente los perros van a entrar y uno. No me gusta que donde. Ahí va el carretón. Ay, no, es que es bien obediente. Es igual que yo. Es hembra. Es que está lindo. Es hembra. Ya ha crecido chuchito. Qué lindo. Sí. Es que es bonita. Yo quiero lo de Valencia. Yo quiero lo de Valencia. Te parece que Messi va a llorar el perrito. No, porque no es peludito. Ajá, la... La Ronaldo con Messi. Espérese, espérese. Me compré una puerta. No está abajo. Ahí está, sí. Tranquila. ¿Dónde está él? Tranquila. Te vas a ver el pelo. ¿Ah? Es que viene al placer. Por lo menos a ella, no todas las medicinas le puedo dar. O sea, pastillas no toma ella. Todo tiene que ser líquido. Ah, ok. Tiene horas para comer cosas dulces, cosas con limón. Pero eso es por la receta, digo, por la dieta que le han dejado algún doctor. Como dije al doctor, que ella es muy... Deactiva. Entonces, si hay, por lo menos ahorita, le puedo dar un poco dulce a las 10 de la mañana, porque todo el día le hace reacción al cuerpo. Ok. En la noche... No deja dormir. No deja dormir. Se va durmiendo como a la 12 o a la 1. Ah. En el día no duerme. Nada. Mami. Solo jugar. Y cuando sí le toca hacer deberes, le hace deberes. Pero no es traviesa usted que anda botando todas las cosas que tiene por ahí. Cuando se me sale para ella que tal vez no me fijo, sí, arranca las plantas. No puede sembrar. Pero qué, y ella no sabe ni cómo es. Ah, sí. Pero sí, a ella la deja sin pego a veces. Jajajaja. 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 Que no se gana nada el perro. Jajajaja. Pero ella no la muerde, ella chilla cuando ve que la agarra. Ay, como que era creer. Aquí le va cargando la pacha de ella, dice. Jajajaja. Niñequita. Una compañera tiene. Bueno, niña Rosa, entonces ha sido un gusto conocerla. Tenemos que continuar nosotros antes de que nos caiga el agua. ¿De qué? ¿De qué? Ah, una mini pa... Ey, pero es hechiza, va. Sí, mira. Qué linda. Mira. Y de una bicicleta lo han hecho, fíjate. Sí. Ay, chugar, ni vos haces eso, mira. Ay, que es inteligente. Ajá. ¿Y esta es plática? Jajajaja. 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 ¿Qué pasó? Jajajaja. Jajajaja. No la sé, no la sé, camarada. ¿Por qué no la sé? No la sé. No la sé. Desde mañana la hago, pero es mentira. No la sé. Es para ganar cangrejo. Ajá. Para asegar a Jaline, entonces. Yo pensé que para hacer hoy ojero. No la sé, chugar. No la sé. Y yo te aseguro que no la sé. Camarón, cuando vayamos a Jaline. Es para ganar cangrejo. Ajá. Guau. Sí va. Es para ganar cangrejo. Es para ganar cangrejo. Es para ganar cangrejo. Es para ganar cangrejo. No la sé, papá. No la sé. No la sé, no la sé. No la sé. Papi, aquí atrás tiene un resorte. Mira, enfocala. Cama. Le voy a hacer con uno de aquellos y con... Más fuerza. Agárrenme uno, quiero ver el desierto. Agarras, yo lo agarré. Yo lo agarré. No, con eso, con eso. Agarran unos que uno lo agarra bien. Al provided. No, lleva la garra bien. Que lo agarre. No lo hago. Pone el pan. No va a depar. No le va a depar las manos. De depar a lo haga bien. No la agarras. No la agarre. No. No la agarre. Y usa las dos manos. ¿Por qué está mansito ya estar ahí encerrado? No la agarre. lo agarró y después y después se le fue y no lo agarró qué vergoneta es pena pero le costó pero se puede ver le costó agarrarlo un kilómetro caminando a la primera ya ves que le digo que va para el año una pinta le cuelan todos entonces avi de aquí para donde seguimos arriba cuántos o qué son pero es que dice la avi que querían andaderas bastón pero si no hacía tampoco necesitan así como en la foto pero ya está bien fregado fregado como ricardo menos también un poquito más rápido y el otro es también si a rueda entonces son serían dos más previamente si acaso el señor necesita un señor de batón este lo podemos pasar dejando solo sin video igual el otro que le pidieron ahí qué dice el señor verdad en la salida vaya pero la otra silla está un poquito más metido quiere estar en la reunión yesenia le va a decir gracias a la persona que le mandaron la silla y el dinero muchas gracias vaya que dios lo bendiga vaya gracias muy amable besitos me asusta me asusta tira besitos también y hasta mejores ya tiene miedo bueno entonces continuamos con permiso saludos adiós adiós bien simpático bien inteligente bien inteligente bien pánzate mira allá seguramente pero pánzate si bien inteligente me miro bien phoenix bien phoenix bien phoenix se mira bien phoenix dice aquella bien phoenix bien phoenix yo soy phoenix 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 fitness 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 la muñeca la foto que tienes allá es para multibarte aquí todos me hacen burla camarón solo porque iba a poner una foto solo porque dicen que nunca más va a lograr llegar ahí o será camarón que va a poder jugar cabal no un pastel no ella la besi la besi como para motivar si es mujer no no tiene nada que ver esa es como envidia de la buena no es oiga lo que está diciendo que se está haciendo marimacha que está haciendo como todas ustedes marimacha también la besi como dios que es la persona marimacha ay esta bicho es que eso es el día de la hueva se me jodió porque le dijo que eran panza y le mira ya mire apenas tiene como dos pies de haber dejado de empezar a comer mire eso aguado yo tengo maraza y no me no camión yo soy bien pelula bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno